Oigo este silencio que me aturde hoy Oigo este silencio Inventé una vida que distraiga este sentir Para no estar solo hoy Quise estar aquí, aquí contigo Aquí contigo Viendo lo que queda de tu amor Pasaré el invierno y mi dolor Compartir a cama en soledad Con los pedacitos que me das Debo estar atento a no dolerme Debo hacerme fuerte en realidad No me digas nada esta noche No me mientas más con la verdad Yo quise estar contigo Oigo este silencio Que me rompe hoy Rompo este silencio Y tal vez no me quede Otra mentira que me pueda inventar Para no estar solo hoy Para no estar solo hoy Quise estar aquí Aquí contigo Aquí contigo Viendo lo que queda de tu amor Pasaré el invierno y mi dolor Compartir a cama en soledad Con los pedacitos en soledad Con los pedacitos que me das Debo estar atento a no dolerme Debo hacerme fuerte en realidad No me digas nada esta noche No me mientas más con la verdad Yo quise estar contigo No me digas nada esta noche Viendo lo que queda de tu amor Pasaré el invierno y mi dolor Pasaré el invierno y mi dolor Compartir a cama en soledad Con los pedacitos que me das Debo estar atento a no dolerme Debo hacerme fuerte en realidad No me digas nada esta noche No me mientas más con la verdad Yo quise estar contigo